Bueno, tenemos 10 minutos de preguntas, 15 minutos, ¿verdad? Para que vayan a cenar, seguir comiendo. Allá atrás. Al final de la trompeta, de la trompeta final. Entonces, quería saber si esta trompeta es parte de las siete trompetas del Apocalipsis. No, porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Y en el Antiguo Testamento del Libro de los Números, capítulo 10, se usaban las trompetas para dos ocasiones. Entonces, como no había internet, no había Twitter, no había nada, estamos hablando de casi dos millones de seres humanos en el desierto. Entonces, imaginémonos la organización que se necesitaba para organizarlos, por ejemplo, que al otro día nos tenemos que... Ahorita nos whatsappeamos todos. En el salón tal va a ser la conferencia, pero en aquel tiempo, ¿cómo podían las diferentes tribus, que eran doce tribus, con más de 150, 200 mil personas cada tribu, saber a qué hora se iban o qué se tenían que quedar? Entonces, lo usaban a través de trompetas. Y había una trompeta que tenía cierto sonido y otro con el shofar. Había un shofar que tocaba así. Sin parar. Y cuando era sin parar, significa que se juntaban rápido, entraran a sus tiendas, porque había enemigos acercándolos, para protegerse. Y había otro sonido que era así. Con intermitentes, diciéndoles que se acercaran porque estaban puntos para partir. Era la llamada para hacer sus campamentos e irse a otro lugar, porque la nube es la que los dirigía. Entonces, cuando dice la última trompeta, significa la trompeta que llama a su pueblo para estar con Jesús. No es una trompeta de juicio, es una trompeta donde Dios nos está llamando para estar con Él. Es la última trompeta, por eso se llama la última. Ya no va a haber más trompetas, más que las de juicio. Sí. Yo tengo dudas sobre el arrebatamiento. Por ejemplo, si una persona se quedó, bueno, no fue salvado, y van a pasar esos siete años. Entonces, en ese tiempo, ¿van a haber más nacimientos? Claro. Ah, ok. Y luego, si esa persona se quedó, pero sigue, no sé, tiene esperanza de salvarse, ¿puede ser salvo a pesar de que no fue arrebatado? Claro. Muchos que se van a quedar, al darse cuenta que fue realidad, se van a convertir. Van a decir, Dios mío, era verdad que mi esposa, era verdad lo que mi esposo me decía, era verdad lo que mis hijos, lo que mis padres me decían. Entonces, van a tener la oportunidad de venir a Jesús. No sabemos cuántos, pero va a haber miles, va a haber una, y la mayoría van a morir como mártires. Así es. Sí. Hace un ratito comentó, en el versículo que le dice Enrico, Padre Abraham, porque le dice Padre, que él estaba en el infierno. Claro. Y Abraham solamente son sus hijos los que, los que rendieron a Cristo, porque le dice Padre. Precisamente por eso, porque estaba, o sea, él conocía, por eso estaba en el infierno. Porque Dios no va a mandar a alguien, mientras más conocimiento, más culpable nos hacemos. Entonces, nos damos cuenta que este, o rico, que no eran las riquezas precisamente, sino su desprecio de las cosas, porque reconoció al Padre Abraham. Porque tenía conocimiento del judaísmo. Y él dijo hijo, porque le dice hijo, sino a su hijo. ¿Cómo? Él le dijo hijo, ¿no? ¿Quién? Abraham le dijo hijo, pero porque le dice hijo, sino a su hijo, porque él está ahí en el infierno. ¿A quién? ¿A Lázaro? No, al rico. Ah, al rico. Entonces, dejando voces, dijo, Padre Abraham, vamos a volver a leerlo para que no haya dudas. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentando. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que hiciste tus bienes en tu vida y le has dado también males. Entonces, esta palabra hijo es la palabra hebrea tecnón, que la otra palabra es huíos, que es la que se aplica a los que son verdaderamente descendientes, no étnicamente Israel, sino realmente sellados para la promesa de la salvación. Y cuando le dice hijo, ¿verdad? Es como decirle, yo le digo a muchas personas, hijo, ¿verdad? A mi hermano a veces le digo hijo, a mi hermano. Sí, son tecnicismos. Por eso es tan importante estudiar el original de las palabras. Allá atrás. Una pregunta. Cuando murió Jesús en la cruz, ¿qué murió de espíritu, alma y cuerpo? ¿Cómo? Cuando murió Jesús en la cruz, ¿qué murió de espíritu, alma y cuerpo? Claro, o sea, él tenía que morir la muerte total, la separación del alma, del cuerpo y la muerte espiritual. Y por eso dijo, ¿por qué me has abandonado? Pero acuérdate que le dijo antes de morir, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Entonces, el espíritu de Jesús se va con el padre, separa el espíritu y se queda el espíritu separado del alma y del cuerpo. Y lo que le da vida al cuerpo es el espíritu. Entonces, es el momento en que llega realmente la muerte. Por eso los médicos y dentro de la ciencia nunca podrán saber el momento de la muerte. Hay muchos que meten un espejo y si tiene vaho, lo declaran muerto. Otros, si tiene muerte cerebral, lo declaran muerto. Pero bíblicamente, el espíritu puede salir de una persona y puede venir a un estado cataléptico. Hay un artista de cine en México que se llama Joaquín Pardavé, que lo enterraron en los 50s, vivo. Lo enterraron y lo declararon clínicamente muerto porque el cerebro no funcionaba. Y lo desenteraron porque lo querían cambiar de tumba y lo encontraron volteado sin uñas. Despertó dentro de la caja. Entonces, es como el aborto, ¿verdad? Cuando nace la vida, no es a la semana. Es algo que no está dentro de la ciencia ni la investigación científica. Y es por eso que solamente Dios nos puede decir claramente cuando alguien muere, cuando el espíritu se separa. Porque una persona puede estar viva y el espíritu viajar. Es lo que los hindúes hace mucho tiempo, no sé cuántos de ustedes leyeron el libro, el doctor Rampa y el cordón de plata. Yo cuando no era cristiano, me quería salir de mi cuerpo. Hice muchos experimentos para viajar. Bien marihuana, ¿verdad? Y es posible, o sea, el espíritu puede viajar. Pero es como un cordón ombilical, que mientras el cordón ombilical no se rompa, el espíritu puede viajar y el cuerpo está vivo. No es hasta que se rompe el espíritu o algo que une al espíritu con el cuerpo que sobreviene la muerte física. Y es solamente Dios sabe en qué momento sucede. Ok, mi pregunta viene en progresa. Cuando Jesús muere, dice que pasó al peor, se llevó a los, ahora sí que al paraíso, a algunas personas. Si se supone que murió el espíritu, asma y el cuerpo, ¿cómo fue posible? Porque el cuerpo se quedó en la tumba y él bajó en espíritu al Sheol. Cuando entraron los discípulos a la tumba, una cosa muy interesante es que una persona vendada, como yo, como dijimos, este, imaginemos a Lázaro, ¿no? Le tuvieron que quitar las vendas. Pero cuando entraron los discípulos, Pedro y Juan, a la tumba, encontraron el manto con el que murió a Cristo doblado. ¿Quién lo dobló? ¿Y por qué lo dobló? O sea, alguien que está muerto y que se levanta, ¿quién se está preocupando de doblar su ropa, no? Y además, ¿cómo pudo quitarse la ropa? Y encontraron doblado completamente sus ropas, dándonos a entender con una evidencia inigualable e inexorable de que realmente había muerto y resucitado. Entonces, él bajó en espíritu, dice la Biblia, en espíritu bajó al Sheol. Y cuando ya regresa a los tres días, se levanta con el nuevo cuerpo que Dios le dio. Porque no era hasta los tres días que el cuerpo glorificado le iba a ser entregado. ¿Está claro? Bueno, sí. Respecto a los recuerdos y al pensamiento, usted no ha probado bíblicamente, cuando puede ser de acuerdo, que se alojan en el alma. Pero cuando hay accidentes, los médicos dicen, ok, se afectó la parte derecha, izquierda, el lóbulo, etc. y se aloja el tema del pensamiento y por eso ya no existe el tema de la memoria. Bueno, hay una conexión, indudablemente, entre el espíritu y el alma. Entonces, todo lo que está localizado en la dimensión espiritual, pertenece a la dimensión espiritual y afecta completamente, por ejemplo, los pensamientos, se llama la medicina psicosomática, que descubrieron que si yo estaba muy nervioso y en estrés, mi estado mental está afectando mi estómago, mi hígado, impresionante esto, ¿no? A ti te pasó, a todos nos pasa. Por eso es tan importante la paz, porque el estado perfecto de la salud es a través de la paz. Y eso, la Biblia, ya en proverbios encontramos, ¿verdad?, que el espíritu apacible es el que da vida. Y se descubre la medicina psicosomática hasta el siglo pasado, que la condición mental del ser humano afecta completamente tu salud. Allá. Perdón, y rápidamente, ¿saben ustedes cuál es la enfermedad? Que el hospital Hopkins y la clínica Mayo en Manchester, en Boston, concordaron, o se coordinaron las dos clínicas por excelencia reconocidas en Estados Unidos en estar unificadas en el mismo diagnóstico. Hace dos o tres años que la enfermedad número uno del ser humano que afecta mentalmente y físicamente a los seres humanos es el estrés. El estrés lo clasificaron como la enfermedad más devastadora de los últimos veinticinco años en el ser humano. El estado en que se encuentra la ansiedad, tu estrés, dormirte preocupado, estar ansioso, no te imaginas el daño que te estás haciendo al corazón, al hígado, a los pulmones, a todo. Esto es fascinante. Y Jesús nos dice mi paz les dejo. Hace dos mil años nos dejan la medicina, la paz, la tranquilidad, la confianza en que Él vive y que todo está bien. Acuéstense hoy en la noche como angelitos, como pollitos así bajo la gallina, yo así les digo, el hecho de mi esposa, yo ya he acostumbrado acá en la noche, tengo miles de problemas y miles de cosas que tengo que resolver, pero en la noche no voy a pensar en nada, piu, piu, piu me meto así y me imagino como un pollito ahí y estoy aquí bajo las alas de la gallina, ¿verdad? Todo mañana está, a lo mejor ni amanecemos. Entonces, ¿para qué todavía agregarle más y con el insomnio y todo? Ya, se acabó esto, me están diciendo, porque creo que la cena está a las nueve y media o diez, ¿verdad? Que Dios los bendiga, hermanos.